Bueno, finalmente ha llegado el día. Ha llegado el día. El día de hoy, como pueden ver por el título, les traigo finalmente mi sketchbook tour, el tour por mi sketchbook de acuarela específicamente, que me lo han estado pidiendo desde hace mucho tiempo y yo también estaba ansiosa por hacerlo y terminarlo. Así que aquí estamos. Como les hablé en el video pasado, donde hice un mini haul de papel acuarela y otro sketchbook de esta marca. Este sketchbook es de la marca Global Art Materials. Es bastante bueno, a mí me gusta mucho. Esta es la primera página, como pueden ver. A mí me encantó. Es un papel que trae 30 hojas, o sea, 60 páginas. El papel es de 200 gramos y en mi muy humilde opinión es bastante bueno. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Esta es la primera página. De hecho, estos detallitos así de las hojitas se los hice después de terminarlo porque esta página la dejé en blanco cuando recién compré el sketchbook porque pensé que era una página que se iba a manchar mucho, que se iba a ensuciar. No pasó, así que ya sé que para el próximo voy a dibujar de una vez en la primera página. Estos stickers son de mi arte. Este es un sticker, una pintura que hice de mi gato. Este es de una calavera, como fue. Este es una etiqueta postal de uno de los paquetes que me mandó Sakura Color. Me parecen muy cute, así que la pegué aquí. Aquí está mi nombre, la fecha cuando empecé el sketchbook, que es julio, 26 de julio del 2018 hasta ahorita 8 de octubre del 2020. O sea, lo tuve poco más de dos años y mi firma, pues obviamente. Así que bueno, eso por la primera página. De entrada les voy a decir que este posiblemente sea un video largo, no sé qué tan largo, pero estamos hablando aproximadamente de 57, 58 dibujos. Y voy a hablarles un poquito de cada uno, así que prepárense, tranquilitos, paciencia. Así que pues nada, como les dije en la primera página no dibujé. Esta también está vacía, lamentablemente. Y pues como ya no dibujé ahí, me sentí extraña como de volver y hacer un dibujo después de mucho tiempo. Así que simplemente lo dejé así, ya para el próximo dibujaré. Aquí tenemos un papel, bueno, como un papel Frankenstein, como con diferentes papeles. Con swatches de todos mis sets de acuarelas. Lo llevo aquí en mi sketchbook, porque obviamente es mi sketchbook de acuarelas. Es bastante útil tenerlo a la mano para ver cómo se ven cada acuarela. Este es de mi acuarela Kurtake. Este es de la Semilier. Este es de la Sakura Koi. Este es de la Sakura Koi Transparent, que son como unas que vienen en tubo. Este es de la Sakura Koi Creative Art Colors. Este es Windsor & Newton. Estas son las Maryse. Estas son las Windsor & Newton imitación. Y estas son las Core. Un sample que me mandaron hace tiempo de acuarelas Core. Y pues ahí lo puse. Así que bueno, esto se mudará al otro sketchbook. Ahora sí, llegamos al primer dibujo. Este dibujo lo hice, pues como dice, el inicio del sketchbook lo hice el 26 de julio del 2018. De hecho, hice hasta un tutorial con este dibujo. Lo pueden conseguir en mi tienda de Etsy. Está hecho con acuarelas Windsor & Newton. Brushpen. En realidad no hay mucho que decir de él. En su momento me gustó muchísimo cuando lo hice. Ya en realidad no me gustó tanto. Así que bueno. Luego tenemos este dibujo que hice con materiales de la sketchbox. Que de hecho hay un video en el canal. Varios de estos dibujos tienen video en el canal. Así que los invito a echarse una pasadita. The gist of de este cuento es que yo iba a salir en la sketchbox. Pero por problemas de logística al final no pude salir. Igual recibí la caja con los materiales. Y hice el dibujo que hubiese hecho de haber salido. Se preguntarán por qué los dibujos están así. Todos están así. El asunto es lo hago así por conveniencia. Para no manchar la otra hoja. Por ejemplo, si yo fuese a trabajar aquí. Este la hoja blanca o este un dibujo. Hay posibilidades de que lo manche con el dorso de mi mano. Así que simplemente al hacerlo así me ahorro. Aquí no hay nada. Luego nos ponemos así. Y aquí tampoco hay nada. Así que me ahorro cualquier accidente. Estos son simplemente sketches que hice con mis acuadillas Sakura Color. Ah, usé estos cuatro colores. Y pues este peinado me gustaba mucho. Así que quise dibujarlo. Aquí tenemos unos dibujos que hice para Sakura Color. Para los que no saben, yo trabajé un tiempo de manera freelance para la marca Sakura Color. Y pues estos son unos dibujos que me pidieron para unos trípticos de las acuarelas de colores creativos. Aquí puse los colores que utilicé. Y pues como pueden ver es súper neón y brillante, bello. Bueno, aquí tenemos una sirena. Y pues sí. Estos dibujos a mí me encantan. Ya pasaron dos años e igual todavía me gustan mucho. Yo las llamo las hermanas. Estas están hechas con las acuarelas Maryse. Que mezclé con glicerina. De nuevo, video está en el canal. Y esto así como dorado es de las acuarelas Sakura Creative Art Colors. Bastante buenos sus colores metálicos. Esta la llamo Hermana 1. Y a esta la llamo Hermana 2. Esta es mi favorita. Y bueno, sí. Siento que estos dibujos como que comenzaron como la tendencia del estilo que sigo hoy en día. Ya había empezado como con los sonrojos y todo eso. Pero siento que aquí fue un punto de iniciación más fuerte. Este sketch tomé de referencia una foto de Pinterest. Donde hay dos chicas en una bañera, en una tina. Y pues las tomé de referencia y las puse como florecitas y cositas. Como si estuvieran en un lago, en un sitio más natural que una tina. La foto es muy linda. Y aquí tenemos un dibujo. Esta sería como la hermana número 3. Aunque no sé, este no me apasiona mucho. Aquí usé de referencia a la actriz que hace de Nadia en Elite. Este dibujo es del 2018. Este fue cuando salió la primera temporada de Elite. A mí me gustó muchísimo. Y cuando vi la primera temporada, ella me pareció preciosa. Me pareció muy muy bella. Y dije, nada, yo tengo que dibujar a esta muchacha. Así que lo hice. Por si acaso, en realidad ya no seguí viendo Elite. Y la segunda temporada me pareció malísima. Y la tercera ni me moleste. Pero la primera sí me parece muy muy buena. Aquí tenemos dibujitos random. Como pueden ver, este lo utilicé para un tutorial. Que de nuevo pueden conseguir en mi tienda de Etsy. De hecho, es self promo. Un momentito. Pueden ir a mi Patreon. Tengo tutoriales de arte. Clasecitas de arte. Si es algo que les interesa, pueden ir para allá. Y en mi tienda de Etsy también tengo diferentes productos disponibles. Y pues obviamente mi Instagram puede ver la mayoría de estos dibujos. Así que self promo. Tengo el tutorial de este disponible en mi Etsy. Y también en mi Patreon. Estos son unas prácticas que hice utilizando unos lápices de grafito de colores. Además acuarelables de creta color. Bastante chévere. Este lo hice un año después. También tengo un video en el canal. Aquí utilicé acuarelas escolares. Acuarelas de niños. Y este lo hice este año durante mis 30 días de acuarelas. Que fueron unos 30 días que dibujé todos los días. Y publiqué videos todos los días de acuarelas. Aquí tenemos un dibujo que utilicé para una roseña que hice de las acuarelas Winsor & Newton. También los 30 días de acuarelas. Y estos son dos dibujos que hice de unas cervezas aquí de Venezuela. Yo soy muy cervecera. Me gusta mucho. Y pues iba a ser cuatro. Pero me dio pereza. Así que bueno. Esta es una Azulera Light. Y esta es una Azulia. Aquí tenemos un dibujo de La Rosalía. Esto es de diciembre de 2018. Para esa época estaba súper pegada con el mal querer. Amo ese disco. Es uno de mis favoritos. Y pues hice este pequeño sketch. Y de hecho ella lo vio en Instagram. Le dio like. Y me comentó así como unos corazoncitos. Una cosa. Me emociona mucho. Y aquí tenemos a Marina Diamandis. O Marina and the Diamonds. Esta fue la época cuando... A mí me gusta Marina desde hace tiempo. Solo he escuchado un disco. Pero me gusta mucho el de Electra Heart. Creo. Este... Para esta época ella sacó con Clean Bandit. Y Luis Fonsi Baby. La tenía muy pegada. Y dije, tengo que hacerle algo a Marina. Obviamente. Aquí tenemos... Este fue un dibujo también que hice por un video en el canal. Donde utilicé todas mis acuarelas. Todos mis sets de acuarelas. Todo lo que ustedes ven aquí. Lo utilicé aquí. Mi idea es que él es como un vampiro. Aquí utilicé los colores que les dije. Los lápices de colores. De creta color que son acuarelables. Y acuarelas... Este... Sakura Koi. Nada del otro mundo. Que si unos tatuajes. Una cosa. Unas letras de Rosalía. Vamos a ver. ¿Qué sigue? Ah. A mí estos dibujos me encantan. Esta... Fueron una serie de dibujos que hice inspirado en el Instagram de Rihanna. Para esta época iba a hacer un video de... Dibuje el Instagram de Rihanna. Pero al final no sé qué pasó. Tuve como un accidente... Electrónico o algo así. Y perdí los videos de estos dibujos. Así que bueno. Este es una modelo que estaba en el Instagram de Rihanna. Esta es Rihanna. A mí me encantan estos colores. Los amé. Estos son unos marcadores de Sakura. Y un lápiz gigante también que me viene en la Sketchbox. Aquí tenemos... Este creo que es mi favorito. Bueno, este y el último ya lo van a ver. Me encanta. Aquí de nuevo Rihanna. Rihanna es muy bella. Otra vez Rihanna. Y ahorita viene mi favorito que es también el último. Este. Pero bueno. Este fue un dibujo que hice inspirado en mi país. Venezuela. Para los que no saben, yo soy de Venezuela. Y pues... Hice este dibujo inspirado en la situación. No hay mucho que decir al respecto. Y este. Este me encanta. Siento que resume bastante como... La temática y visual de los demás dibujos. Y me gusta mucho. Este es un dibujo sencillo. Lo hice... Vi una foto en Pinterest de una chica fumando. Y pues... Quise hacer como mi interpretación de eso. Me gusta bastante que el pelo no está definido. Simplemente está definido como por... La mancha de acuarela que hice de fondo. Y pues nada. Me gustan mucho sus labios. Siento que los labios quedaron muy bonitos. Aquí... Tenemos... Un... Autorretrato. Este es mi cara. Estas son mis caras. Este lo reconocerán. Es como mi... Foto de perfil. Y pues... Este es otro. Y así pues. Este es un retrato de Hayley Williams. Para los que no saben. Yo... A Hayley. Amo a Paramore. Es una de mis bandas favoritas. Desde que tengo como... Trece años. Y pues... Siempre la estoy dibujando. De vez en cuando. Siento que es la persona que más he retratado en mi vida. Pero es que... La amo mucho. Su música es demasiado genial. Y aquí tenemos... Unas manitos que hice... Utilizando... Todos mis sets de acuarelas. Esta la hice con las Marie. Esta la hice con las Kuretake. Esta es con la Sakura Koi. Esta es con el Sennineer. Esta con la... Winsor & Newton. Y esta con la Sakura Transparent. Así que bueno. Aquí pueden ver como... La comparación. Y creo que no es una comparación justa. Porque tienen bastante tiempos de diferencia. O sea... Uno los comencé en el 2019. Y otros los terminé apenas ahorita. Así que... Este dibujo me gusta mucho. Esta... Hecho con las acuarelas Kuretake. Este es más o menos para la fecha de cuando... Las adquirí primera vez. Las adquirí... El año pasado. Como para abril, mayo. Así que pues estos fueron de los primeros dibujos que hice. Y ya prácticamente de esta mitad en adelante casi todo es Kuretake. Y pues sí. Este dibujo me gusta bastante. Creo que está muy bonito. Se ve como la diferencia de color. Ven como... Y este está como más pálido. Así que bueno. Este... Me da mucha risa. Vi una foto de referencia de una chica fumando. Y decidí hacerle como mi reinterpretación. Le puse el pelo morado. Y le puse en la camisa que dijera. Pásame la yesca. Así que bueno. Eso respecto a este dibujo. Nada complicado. Este es un dibujo inspirado en una niña. Que vi haciendo esto también. Una foto. Me pareció interesante. Y la dibujé. Aquí lo mismo. Estos son dibujos como más que todo prácticas. O sea no tienen como further meaning. Ni nada por el estilo. Una chica también con la mano y la cosa. Y ya. Vamos a ver. Ah. Este es un... También un chico asiático. Me gustan mucho las facciones de su cara. Así que pues decidí como usar su cara de referencia. Para hacer un dibujo. Y le añadí el pelo largo. A mí me gusta mucho dibujar pelo largo. Y... Esta es otra. Esta es una chica asiática. Yo les digo chinita y chinito. Me gusta mucho como quedó ella. Creo que quedó muy muy linda. A Aya la hice primero y después lo hice a él. Por si acaso. Me encantó mucho como quedó. Y pues la escureta que miren son una preciosidad. Aquí tenemos... Este es un dibujo que hice con la Sennelier. Parqueando como... Con los colores. Me gusta bastante. Este color es súper vivo. Es un azul ultramarino. Tengo un set de solo 5 acuarelas Sennelier. Pero como pueden ver se mezclan muy bien entre sí. Son bastante chéveres. Espero en un futuro poder comprar como tener más variedad para utilizarlas más. Y esta la hice con acuarelas escolares. Si ven este manchón fue porque cuando estaba dibujando y estaba haciendo el video. Se me vino toda el agua sucia de la acuarela. Encima me quería morir. Así que bueno quedó con este manchón aquí. Y al final no lo utilicé. El video. Sino que hice... Utilicé el que les mostré más aquí de chiquitito. Y vamos a ver aquí. Ah. Bueno. Aquí tenemos como una práctica que hice de labios. Como en diferentes poses. Nada. No fue para un tutorial ni nada. Simplemente me provoco a hacerlo y lo hice. Si les interesa o les interesa la manera en que yo coloreo pieles. También tengo videos completamente dedicados a eso en mi Patreon. Así que pues si les recomiendo que se echen la pasadita por allá. Este es un dibujo completo. Esto fue para cuando estuve en Medellín. Estabamos en el parque botánico. Y pues estaba con mis amigos. Íbamos a dibujar como una escena de ahí. Y pues cada quien escogió como un subject que quería dibujar. Y pues estábamos dibujando. Pero al final nos sacaron. Porque se hizo tarde. Se hicieron a las 5 de la tarde. Y nos sacaron. Yo tomé una foto del lugar. Pero ya después que me fui no fue lo mismo. Y pues no lo terminé. Me digo como parece. Así que bueno. Tenemos ese dibujo en completo aquí. ¿Cómo pueden creerlo? Otra vez Hayley Williams. Yo la amo marico. Yo la amo. Esto fue para cuando salió su disco. O no. Bueno. Si más o menos. Como cuando empezaron a salir sus canciones nuevas. En solitario. De Hayley Williams. Que se llaman Pearls for Armor. Como pétalos por armadura. Algo así. Y pues hice este dibujito. Como si ella estuviese llorando pétalos de flores. Aquí tenemos dibujos que hice. Bueno. Esto. Este es viejo. Lo hice con acuarelas Sakura Koi. Y marcadores Sakura Koi también. Estos que están aquí los hice para mis 30 de acuarela. Este fue para un día. Este fue para otro día. Este para otro día. Este es mi ojito. De hecho. Mi ojito. Y este es un ojo X. Pues. De referencia. Aquí tenemos un dibujito sencillito. Nada del otro mundo. Simplemente quería ser como una chica con mucha joyería. De repente me topé con muchas fotos en Pinterest de joyería. Y me colocó dibujar. Así que eso es este dibujo. Nada. Nada complicado. Nada. Del otro mundo. Este. Este es un dibujito que hice sin imagen de referencia. Y utilizando mis acuarelas Senelier. Quería como experimentar un poquito más con ellas. Mezclarlas más. Y pues también le hice una reseña con este dibujo. Les hice una reseña a las acuarelas Senelier. Así que si les interesa lo pueden conseguir en el canal. Son bastante chéveres. Y me gustó mucho como quedó el dibujo. Estos dibujos a mí me gustan muchísimo. Estos son unos dibujos que hice también con mis acuarelas Kuretake. Y pues utilizando fotos de referencia que conseguí en Pinterest. Entonces mi intención detrás de esto como lo que quería hacer siempre se me olvida como se llama pero es esa técnica japonesa donde cuando algo se rompe lo pegan otra vez con oro y da como este efecto. Entonces eso es lo que yo quería como que las flores y el oro embellecieran las heridas de estas chicas. Así que bueno tenemos esta. Esta creo que es mi favorita. Creo que la flor me quedó bien bonita. Y luego tenemos a esta. Esta fue la primera que hice. Primero hice esta y después hice esta. A ella me gusta mucho la posición del rostro. Creo que estas son poses no muy fáciles de lograr y creo que quedó bastante chévere. Así que bueno eso respecto a estos dibujitos. Y obviamente este dorado es de las acuarelas Kuretake. Ella extrae sus propios colores metálicos. Así que bueno. Aquí tenemos unos dibujitos. Estos sí todos los hice también para los 30 días de acuarela. Este lo hice para. También lo mostré en los 30 días de acuarela. Pero este lo hice para mi Patreon. Para demostrar mi técnica de color. Mi uso del color en mis ilustraciones. Mi dibujo como pueden ver. Este es una rosa. Este es una chica. X. Una florcita. Y pues el ojito. A mí me gusta mucho como quedó este ojito. Yo no sé si ustedes habrán notado. Pero yo no suelo dibujar mucho pupilas e irises. Me gusta como que esto así vacío. Y pues aquí tenemos. ¿Qué creen otra vez Hayley Williams? Oh my god. Lo mismo como que siguiendo esta temática de las flores y las heridas y la cosa. Y más me gusta mucho. Me gusta mucho usar como que esto de flores en ella. Sobre todo por su disco Petals for Armors. Es como que ella sigue la temática de las flores. A mí también me gusta. Y pues bueno. Lo uní. Así que este retrato en realidad no me encanta. Pero pues igual Hayley. Aquí tenemos un retrato de Lana del Rey. Yo amo a Lana del Rey. También la he dibujado unas cuantas veces. Pero en este es que Chuck no la había dibujado todavía. Y pues aquí tenemos detalles en metálico. La amo. La amo. Esta fue una foto que vi de ella con una peluca rosada. Y dije no. Yo tengo que dibujar esta. Tengo que dibujarla. Así que lo hice. Y aquí la tenemos. Lanita bella. Estos también fueron para los 30 días de acuarela. Practicando como fruticas y maticas y cositas. Estas son unas fresitas. Unos duraznos. Y unas aceitunas. Ya estamos llegando al final del sketchbook. Estos también son como unas prácticas. Aquí utilicé unos marcadores metálicos que tengo. También de Sakura. Las acuarelas que utilicé son las Kuretake. Y el marcador también Sakura. Me gustó mucho como quedó este chico. Creo que quedó muy lindo. Y pues sí. Este dibujo lo hice para una reseña de las acuarelas Kuretake que hice. Que pueden conseguir aquí en el canal. Y aquí tenemos un retrato de... El lindo de Timothée Chalamet. A mí él se me hace muy muy tierno. Me encanta mucho. Por eso. Porque se me hace muy tierno. Y pues me encontré esta foto del sonriendo. Y se me hizo una ternura increíble. Así que dije nada. Tengo que dibujarlo. Y también para practicar como las expresiones faciales. Que no es algo como muy fácil de hacer. Si se fijan yo dibujo como gente con la misma expresión. Así como medio tranquilita, serena. Y pues esta fue una buena práctica. Creo que quedó bastante bien. Y pues sí. Están lindos. Aquí tenemos estos dos son Draw This Again Challenge. Este es de un dibujo de hace 10 años. O sea, reinterprete el dibujo de hace 10 años. El 2010 aquí. Tiene su propio video. Y este también tiene su propio video. Pero aquí reinterprete un dibujo del 2016. Que de hecho el video original también tiene su propio video. Así que se pueden pasar por allá. Aquí tenemos una chica con plantitas por cabello. No hay mucho de eso. Simplemente se me ocurrió la idea. Como hacerle como que el curly hair. Como que el pelo rosado en realidad fueran plantitas. Así que bueno. Me gusta bastante. Creo que quedó cuchí. Y aquí tenemos unos dibujos que hice para unos tutoriales de Patreon. De cómo dibujar rostros en acuarela. Primero los ojos, la boca, la nariz. Y finalmente cómo pongo yo todo en práctica a la hora de hacer un retrato. Así que si es algo que les interesa les recomiendo. Los espero por allá. Aquí ya estamos llegando al final. Este es un retrato de una youtuber que se llama Simple Inessa Fifteen. Ella hace como videos de story times. Y pues se me hace muy muy bonita. Así que quise dibujarla. Eso. Y este es un dibujo. Un Draw This In Your Style. De un dibujo de Loish. Que hizo por el aniversario número 20 de DeviantArt. Y yo decidí participar con mi técnica. Que son acuarelas. Yo creo que quedó bastante linda. Y pues Loish me la comentó en Instagram. De hecho que bella. Funguering so hard. Y pues ahora sí. Se vienen los dos últimos dibujos. Están listos para esto. No puedo creer que ya mi sketchbook se acabó. Aquí tenemos. Voy a hacerlo como por orden. Primero hice este. Y después hice este. Este es un dibujo. Un retrato de una cantante venezolana. Que se llama Laura Guevara. Canta muy muy bonito. Y pues estas últimas semanas. Como este último mes. La he estado escuchando mucho. Yo la conocía como de rostro. Y en redes sociales la conocía. Pero no había escuchado su música todavía. Y pues este mes decidí. Y dije no. Vamos a escucharlo. Vamos a ver que tiene para dar. Y pues resulta que tiene mucho para dar. Es el canto súper súper bonito. En específico. Tengo pegada varias de sus canciones. Pero la que cargo más pegada. Es un cover. Que hizo de Arbolito Sabanero. Que es una canción originalmente de Simón Díaz. Dios mío. Yo creo que ya la gente aquí de mi casa. Va a estar harta de tanto que. Que escucho Arbolito Sabanero. Así que bueno. Así que como pueden ver. Tiene detalles en dorado. Bastante lindo. Y aquí tenemos. El último dibujo. Que de hecho ya lo subí a Instagram. También ya tiene sus detallitos en dorado. Este es un retrato que hice. Como pueden ver. Dibujando las pupilas y todo. Usé de referencia. No sé si han visto Bohemian Rhapsody. La película de Freddie Mercury. Usé de referencia a la actriz. Que hace la esposa de Freddie. No es idéntico. No es idéntica a ella. Porque pues la usé de referencia. No es un retrato de ella. De hecho la chica es rubia. Pero es muy 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 preciosa. Y pues vi esa foto de ella. Y dije. Ay quiero hacer. Quiero hacer algo con eso. Como con esa expresión. Con esa pose. Y pues aquí tenemos a esta chica. Me gustó mucho el resultado. Creo que quedó muy bonita. Y le hice como más o menos el mismo fondo. Como para que vayan consonantes. Ambos dibujos. Así que bueno. Este fue el último. Les voy a dejar aquí una comparación. Del primer dibujo. Y el último dibujo. Y que vean qué opinan. Yo creo que sigo bastante crecimiento. Por si acaso les da curiosidad. Aquí simplemente hay como. Diferentes cositas. Unas copias de mi cédula. Así que. No vamos a ver eso. Eso fue todo por el video del día de hoy. Espero. Les haya gustado. Una ojeadita. A mi sketchbook. Y. No sé. Comentenme abajo. Cuál fue su dibujo favorito. Y por qué. Y. No olviden darle like. Y suscribirse. Y. Bueno. Los estaré esperando. En mis redes sociales. En Instagram. En Patreon. Y pues en mi tienda de Etsy. Por si hay algo que les interesa. Nos vemos en un próximo video. Chao. 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 Chao.